Por primera vez en su historia, las Naciones Unidas dieron la bienvenida a un Papa en la apertura de la Asamblea General. Dirigiéndose a los líderes mundiales reunidos en Nueva York, el Papa Francisco trató diversos asuntos de interés mundial y señaló que la situación de conflicto que arrasa varias regiones del planeta es muy grave. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, Libia, Ciudad del Sur, en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. El pontífice también habló de la importancia de la nueva agenda sobre el desarrollo sostenible que han adoptado los gobiernos, calificándola como una importante señal de esperanza. La medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Durante su visita, el Papa Francisco también se dirigió a los funcionarios de la ONU, a quienes bendijo y pidió que rezaran por él. Poco después, el mundo entero observó a la ONU cuando los líderes mundiales aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda ambiciosa para acabar con la extrema pobreza, luchar contra la inequidad y combatir el cambio climático. La adopción de los objetivos fue precedida por la actuación de la embajadora de buena voluntad Shakira, quien cantó el Imagine de John Lennon. Mientras tanto, la también embajadora de buena voluntad Angelique Quillo, cantó una pegadiza versión de Afirika. Y dirigiéndose a los 193 representantes de la juventud, uno por cada estado miembro de la ONU, la activista pakistaní Malala Yousafzai pidió a los líderes mundiales que se comprometan a que cada niño tenga el derecho a una enseñanza primaria y secundaria gratuita y de calidad. La adopción de los objetivos inauguró una cumbre de tres días que ha congregado en la ONU a más de 150 líderes mundiales.